Cuando me encontré en esa situación, pues fue de las más graves y difíciles. Me doy cuenta que todo esto pasó quizá por algo. Para darme cuenta de él, pensé que llegaría a perder muchas otras cosas en la vida, pero nunca puse... Y por lo que me dice nuestra fuente, siempre muy acaramelados, mucho cariño entre ellos. Y en el programa del Gordo y la Flaca fueron los que se encargaron de enseñar unas imágenes donde encontrarían al jugador con una chica y estaban muy juntitos los dos. Él se veía sonriente y enamorado. Podéis ver a Gerard Piqué acompañado de una joven rubia. En todo momento están cogidos de la mano. Al parecer todo esto ocurrió el 22 de febrero, o sea que fue hace unos mesecitos atrás. Los vieron en un restaurante en Barcelona. Quiere decir que ya Piqué estaba saliendo desde mucho antes con otra persona. Imágenes que fueron tomadas el pasado 22 de febrero en un restaurante aquí en Barcelona. Cuando este video fue grabado, pues él aún salía con Shakira. Esto era lo que daba a demostrar y vemos como cada día sale más información sobre esta relación que después de 12 años llegó a su final. Y en este nuevo video donde sale el deportista, no es Shakira la que precisamente sale con él. Pues el rumor que más suena de tantos es donde dicen que estaría con una joven de unos 22 años con quien se mostraría públicamente en restaurantes de la ciudad. Como que ya no le interesaba mucho que los vieran juntos. De hecho, recientemente lo vieron con una mujer en un evento nocturno. Y algunos comentan que tiene un parecido con Shakira, pero sabemos que no es la cantante de Te Felicito. Y dicen que todo el inconveniente partió de este pequeño video, pues aún en febrero el jugador seguía con la madre de sus hijos. Eso no sería la primera vez que Piqué se vería en el lugar con la chica, sino que ya llevaban unas 6 veces o más. Se comenta que un día antes Shakira había salido con Piqué y unos amigos. Ya está esa imagen donde Shakira comparte con ellos en las redes sociales. Otra cosa es que Shakira no le gustaba pasar el rato con los amigos de Piqué, por eso él se cansaría de esta actitud. Algo que no se lograría explicar es cómo es posible que Shakira el día de los enamorados compartió en sus redes una foto de Piqué donde ambos salen juntos en una selfie. Y días después sale este video cuando él comparte con otra chica. Hasta los momentos se desconoce quién podría ser esta mujer con la que se le llegó a ver al deportista. Sabemos que Carlos Vives en una entrevista habló de cómo se encontraba Shakira, pero un amigo de Piqué comentó que los medios son los que han puesto la situación de manera exagerada y que él se encuentra preparándose en sus prácticas y todo eso. Pero la verdad es que en ningún momento dijo que se encontraba triste como lo daría a conocer Carlos con respecto a Shakira. La verdad es que toda esta situación es muy lamentable porque lo más probable que sí es cierto lo de la infidelidad. Pues Shakira debió haberse sentido demasiado mal y no solo eso porque dicen que ya la cantante sabía quién era él porque se lo habían mencionado en varias oportunidades. Pero ella quiso continuar en esa relación y bueno así es como está pintando el panorama en estos momentos. Si te gustó nuestro video déjanos un like, suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Te dejaré por acá un enlace a uno de nuestros videos para que no te pierdas absolutamente nada de lo que ocurre con los famosos. Sin más que decir, esto ha sido todo por el día de hoy en el Muro de la Fama. Nos vemos en un próximo video.